El gobierno de Aragón considera injusto el reparto de fondos de la Unión Europea para apoyar la transición justa en zonas mineras. Críticas a las que se suman PP, Ciudadanos e Izquierda Unida. España recibiría 307 millones de euros frente a los 2.000 de Polonia o a los 800 de Alemania, países que siguen quemando carbón. Para que Europa apueste por Aragón, aseguran los populares, la negociación en Bruselas tiene que ser eficaz y cargan contra el gobierno de Sánchez al que acusan de falta de compromiso. El gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Rivera se lanzó a la piscina sin agua, sin transición justa. Y el Estado se tiene que comprometer. Y no puede poner 600 mientras Alemania pone 14.000. Porque así ni vendrán empresas ni dar apuestos alternativos. Ciudadanos va a pedir que se celebre un pleno monográfico para debatir propuestas y apelan a la unidad de partidos e instituciones para que Aragón juegue mejor sus cartas en Europa. A ver de qué forma podemos presionar, y ese es el verbo, presionar en Europa para que nos conozcan. Valoren nuestros proyectos y nuestras iniciativas, sepan ubicar bien Aragón en el mapa, la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, Utrillas, en fin, toda la zona de alrededor. Para el vicepresidente de Aragón, Bruselas está siendo injusta porque está premiando a quienes más han contaminado frente a la comunidad que ya ha hecho grandes esfuerzos. Es terriblemente injusta la propuesta porque, visto desde el lado aragonés, hemos sufrido el cierre de la central térmica de Escucha. Hemos sufrido el cierre de Escatrón. Para no tardar mis señas, pues que no tarden tanto tiempo en decirse. Aleaga va a solicitar una reunión con Teresa Rivera. Por su parte, Izquierda Unida le pide al gobierno central más firmeza en las negociaciones. En redes sociales, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica recordaba que la propuesta de Europa no es cerrada y que seguirán luchando para lograr un reparto más equitativo.